Bienvenidos al resumen EDE, estas son las noticias más importantes de la jornada. Detenidos en una fiesta en Villa Mercedes, 27 personas fueron indagadas ayer por el juez Santiago Ortiz de Villa Mercedes. Durante la madrugada, la policía hizo un procedimiento en una casa en la que había una fiesta y detuvo a quienes estaban allí por incumplir con los protocolos fijados por la provincia en lo que respecta al número de partícipes, el tipo de evento que se desarrollaba y el horario. Rosendo negó ser autor de los delitos que le imputan. Este lunes, el senador Ariel Rosendo se presentó a la declaración indagatoria ante el juez penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada. Negó ser responsable de los delitos que le endilgan, pero no quiso responder preguntas. La Secretaría de Turismo pospuso el inicio de la temporada de invierno. El turismo interno no iniciará hasta que el Comité de Crisis no lo considere seguro. El coordinador de la Secretaría de Turismo, Luis Pirimacaño, dio a conocer la decisión. En la zona norte, todas las actividades están suspendidas como lo anunció el Comité de Crisis y en el resto de las zonas, si bien estamos en fase 5, la recomendación del Comité fue no trasladarse en las distintas localidades, con lo cual la fecha de apertura del 8 de julio para el turismo interno queda suspendida. Con pancarta y globo recibieron al nuevo obispo Gabriel Barba. El sumo pontífice llegó hoy a la provincia acompañado de la Policía Federal y se detuvo en varios puntos de la autopista de las Serranías Funtanas para saludar y dejar un mensaje a los feligreses que se acercaron a recibirlo. Desde el 2 de junio ya rezo especialmente por ustedes. Estos días fueron muy difíciles porque trabajé hasta ayer en la Ferrere, pero San Luis ya empezó a existir a mi corazón, dijo el obispo quien asumirá este sábado. Se espera que el miércoles vuelva el agua a los barrios del sur. San Luis Agua está a cargo del arreglo en el acueducto Río Grande, donde deben reemplazar un tramo de caño fisurado. La sociedad de estado espera que los trabajos finalicen el miércoles a la madrugada, cuando volvería el caudal al conducto para abastecer las plantas potabilizadoras de San Luis, el Trapiche, la Florida, Juana Coslay y La Punta. Hubo acuerdo con las empresas del interurbano y desde mañana estarían en condiciones de volver a prestar servicio. Solo una empresa, Juana Coslay SRL, no llegó a destrabar el conflicto por falta de liquidez. Hoy el paro cumplió 13 días de desarrollo. Las empresas se comprometieron a depositar los sueldos de mayo en la mañana del martes, con lo cual en el transcurso del día volvería el transporte interurbano. Esto fue todo por hoy. A salir de brigado porque mañana la mínima va a ser de 3 y la máxima de 11. Para más información pueden ingresar a nuestras redes o a la página de la delayed cantidad de